Es un taller integrador. El taller integrador es una herramienta de la formación docente y es específicamente en el campo de la práctica. Es un instrumento que pensó quien escribió el diseño curricular de la formación docente, que fue Jorge Huergo, en quien nosotros adherimos. Adherimos porque es un diseño curricular situado, es un diseño curricular que no forma al docente solamente para el aula, sino para la comunidad y para el hábitat. Entonces, el taller lo que nos da la posibilidad es repensarnos como sujetos ciudadanos y generar prácticas democráticas. Bueno, sorprende la cantidad de gente que hace que quede chico el salón. Sí, esa era una de las problemáticas que nosotros detectamos. O sea, en realidad, lo que pusimos en el centro de la escena fue a la persona y al problema. Porque si nosotros no podemos entender que lo prioritario es que las personas estén dentro del instituto y que quizás a veces priorizarlo ante una mesa o una silla, no vamos a tener la capacidad de pensar ideas para transformar. Entonces, esta es la idea. La problemática específica que se resolvió hoy es, ante la demanda de la comunidad, de la cantidad de personas que quieren estudiar, cómo nosotros vamos a resolver esa problemática sin que quede nadie afuera. Bueno, hubo varios pasos. Hay cuestiones que tienen que ver con movimientos internos, con, por ejemplo, pensar qué grupos... A veces, muchas veces los grupos se aquerencian de los lugares, se quedan siempre en el mismo salón porque lo pintaron o porque le pusieron algún decorado y entonces no lo quieren dejar. Lo que tenemos que ver es que quizás en ese salón que es más grande entra un grupo más numeroso que hoy por hoy está más incómodo. Entonces, no es solamente pensarme a mí cursando una carrera, sino es pensarme a mí habitando un espacio en un espacio público y en la convivencia con otros.